La gente no pensó y después creo también este año no se arrancó de la mejor manera. Sufrimos un poco en la Copa Internacional, creo que es algo que tenemos a deber. Y bueno, creo que después de clausura, con los cambios que se han hecho, se tomó de buena manera y el equipo lo entendió, estuvo muy claro el mensaje y pudimos conseguir un clausura y terminar de ir a la final directa y poder conseguir un bicampeonato que, como te dije, no se consigue todos los días. Pablo, yo recuerdo cuando pierden el partido en Trujillo, Chichu sale y sale y dice no nos den por muertos y miran lo que pasó, ¿no? Sí, obvio, obvio. Siempre... No, sí, creo que es un partido que sí nos dolió, pero lo importante fue eso, mantenernos positivamente hacia adelante y tratar de sacar los resultados del local. Así que eso creo que fue importantísimo y no bajar los brazos. A pesar de la derrota, seguimos y conseguimos, como dije hace un ratito, victorias importantes en la altura, en canchas muy jodidas y logramos el premio de salir campeón de clausura, ir a una final directa y por suerte pudimos conseguir el campeonato nacional. Esto es una alegría que viste. Vale.